Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo, el último antes del partido de mañana contra Huracán 16-15 en el nuevo gasómetro. Nuevo gasómetro que va a estar colmado. Quedaban hasta hoy a la mañana menos de 200 plateas norte y creo que eran cerca de 1500 sur. Así que va a estar a reventar. En cualquier momento se cuelga el cartelito de localidades agotadas. Hay una movida, dicho sea de paso, que leí en redes sociales, de que todos vayan con una camiseta surana. Ni la nebra, ni la blanca, ni un buzo verde. Todo camiseta surana. Me gustó, es una pavada, pero a mí me gustó. Así que la furcada va a ir todo con camiseta surana. Esperemos que después el equipo esté a la altura. En este video les voy a estar hablando de la fe que se tiene Troglio. De la fe que se tiene Troglio, porque lo estuve hablando con el entrenador. Alguna cuestión relacionada con el rumor del posible retiro de Sebastián Torrico. Les dije después del vivo que le iba a mandar un mensaje a raíz de su pedido en los mensajitos que me fueron mandando. Bueno, hablé con Torri también. Vamos a hacer el exorcismo de Udita Fernández. Tanto me pidieron por el exorcismo de Udita Fernández. No creo en esa pavada, pero por la duda lo vamos a hacer. Listo, ya está. Ahora salen, salen vivo. Bueno, tenemos todo eso como para entretenernos un rato. Les voy a contar por qué Donati no concentra también. Bueno, hay material. Antes de arrancar, antes de arrancar, le quiero agradecer inmensamente, inmensamente a Sergio Calvo. Hermano de Pablín Calvo. Pablín Calvo fue un brillante periodista que escribió dos libros de San Lorenzo. Pero aparte era muy buen tipo. Yo lo traté poco, pero al nivel que el primer libro de él me lo compré. Y el segundo, Dios es Cuervo fue el primero, ¿no? Que acá está. Dios es Cuervo relata la historia de San Lorenzo Almagro con muchos vínculos. Porque él tenía buena relación con el Papa Francisco. El segundo, Los Tesoros del Nuevo Basómetro. Los dos son muy buenos. Este tiene algunas historias que son espectaculares. Bueno, les decía. La cosa es que primero me lo compré y el segundo, cuando sale, lo felicito. Le cuento que me lo iba a comprar y qué sé yo para apoyarlo. Porque cuando uno saca un libro, yo saqué el libro. Y está bueno que la gente lo compre. Porque es una manera de ver reflejado después todo el esfuerzo que hizo uno. Y él me dice, no, no, no lo compré. Te lo doy yo. Le digo, no, Pablo, lo compro. No, no, te lo doy yo, te lo regalo yo. Nos vemos en el club. Y le digo, no, así nos conocemos de paso. Bueno, nos conocí. Bueno, quedamos hablando un rato largo de San Lorenzo. Un tipo que hacía unas crónicas en la revista Viva. Lean la crónica de Pablín Calvo. Búsquenlas. Porque son, pero, imperdibles. Bueno, la cosa que falleció en mayo del año pasado, muy joven, a los 53 años. Y le quedaron libros y él quería regalarlos. Y los iba regalando hincha de San Lorenzo. Y el hermano me dice, mira, la verdad, veo el laburo que haces en YouTube y las cosas que te dan para regalar. Y a mí me gustaría que vos le regales libros de mi hermano a los hinchas que los quieran. Que nada. Así que me trajo 15 libros de cada uno. En este video se van a ir 5 y 5. O sea, va a haber 5 ganadores. Se van a llevar los 2 libros de Pablín. Que no tienen desperdicio. Tienen una sensibilidad, como les digo, tremenda. Así que, bueno, ya saben. Comentan, están suscriptos y participan de eso. Bueno, voy a arrancar con... El equipo ya lo sabemos. Lo repasamos rapidito. Lo repasamos rapidito y les cuento lo de Donati. Es con Torrico, Gino Peruzzi. Banquémoslo a Gino. No sirve putear. Ya lo dije 20 veces. No sirve putear en la cancha. Gattoni, Zapata, Rojas. Van a jugar en la mitad de la cancha. Jason Gordillo y Marte Gani. Que renovó hasta 2024. Él tenía hasta mediados de 2023. Así que lo extendió un año y medio el vínculo. Me parece bien. Adelante de ellos van a jugar el Pocho Ceruti. Corre lo mismo que para Peruzzi. No chiflemos. No hagamos murmullos. No sirve. Banquémoslo porque hay que ganar el Huracán. Después va a jugar suelto Centurión. Nicolás Fernández Mercado. Y arriba Ubita Fernández, nuestro próximo exorcizado. Bueno. Donati no concentra en San Lorenzo porque se plantó de vuelta y dice que no quiere concentrar porque se quiere a algún lado. No. Nada de eso. A mí lo que me llega de primera mano es que el técnico lo vio bien a James. Que quiere ir rotando también el banco para que el pibe no se caiga. Porque merecía las chances que tuvo en el banco. Y cuando le tocó jugar contra Defensa y Justicia fue importante James. Digo, fue muy importante. Porque él termina generando el tercer gol de San Lorenzo. Cabecea a él. Y después se desvía en un jugador y termina entrando el descuento. Y después le da en el último suspiro del partido. El que le baja la pelota de primera a Centurión. Que después tapa un sign. Es también James. Así que bueno. Va a estar el pibe. El motivo es futbolístico. No hubo ningún lío con Donati. No sé si tiene un tema familiar. Está esa versión pero la verdad no la pude corroborar. La clave es esta. La rotación. Y lo segundo es que la vez pasada Donati va al banco. Porque querían que James tenga fútbol y ritmo en reserva por lo menos. Porque venía jugando poco en primera. Es lógico. Ahora. Contra Talleres de Córdoba. San Lorenzo jugó a la mañana en reserva. Y a la noche se jugó el partido. El sábado pasado. Ahora. San Lorenzo juega el sábado a la primera. Que juega la primera antes. Eso es importante. Y la reserva recién juega el lunes a la mañana. A las 9. Entonces. Si James va al banco y no suma minutos. Está fresco para jugar el lunes. Y va a jugar en reserva. Si va al banco y le toca entrar un rato. Ojalá que no pase. Porque si no. O por ahí si. Estamos ganando 2 a 0. Y lo metemos a James para cuidar. Bueno. Vemos. Pero si juega 15, 20 minutos, media hora. Después se puede recuperar perfectamente. Porque es un pibe y 48 horas después está jugando en reserva. Así que ese es el motivo. Bueno. He dicho esto y les había hablado de la fe del técnico. Porque hablé ayer con el entrenador. Y me dice ganamos. Ganamos después de 14 partidos de visitante. Me dice. Vamos a ganarle. Hace 7 partidos que no ganamos huracán. Le vamos a ganar huracán. Y me dice. ¿Cuánto hace que este club no gana 3 partidos seguidos? Digo. La verdad. Pedro. No lo sé. No tengo la más pálida idea. 3 partidos seguidos. No sé. Déjenmelo en los comentarios. Los podría haber investigado. Pero también les doy tarea para lograr a ustedes. Ahora que es fin de semana. Como a los chicos. No sé. Me dice. Bueno. Vamos a ganar 3 seguidos. Pedro. Si ganás 3 seguidos. Si ganás 3 seguidos. No sé qué sorteamos. Pero bueno. Ojalá. Ojalá porque es la única manera que tiene San Lorenzo. De tratar de meterse entre los 4. Cada vez que digo esto. Hay mensajes de ustedes que me dicen. Che. No te olvides que tenemos que engrosar el promedio. Está clarísimo. Claro que tenemos que engrosar el promedio. Pero déjenme mirar el lado optimista. Bueno. Si San Lorenzo gana los 3. Le va a servir para engrosar el promedio. Por supuesto. Y también vamos a empezar a hacer números. Vamos a seguir lejos todavía de la zona de clase. Pero un poquito más cerca y con otra expectativa. Que es donde deberíamos estar. Así que bueno. Este mensaje optimista es el que le quiere bajar a los jugadores. La semana pasada llegó. Varios declararon en la semana que arrancó un torno nuevo. De 9 fechas. Que ganaron la primera. Bueno. Vamos para adelante. Mañana tendrán el apoyo de 45.000 cuervos y cuervas ahí. Para ver si podemos ganar. Voy ahora con el momento. San Lorenzo de la semana. Auspiciado por Vinoteca Momentos. Ya saben. Pedro Goyenay Achaval. Pueden visitar la página web. Y hacer pedidos por ahí. Todo con precio. Hacen envíos a Capital Federal. Pueden también reservar e ir a buscar cuando quieran. Cuando quieran. www.vinotecamomentos.com.ar El momento San Lorenzo de la semana. Para mí es la confirmación. Después del susto que nos dio Torrico. De una entrevista que dio con Taze Sport. Hablando de que podía ser último clásico. De que va a seguir siendo el arquero de San Lorenzo. Al menos hasta diciembre. Después ya no lo sé. La verdad. Hoy Torrico viene en un muy buen nivel. Está entre los tres mejores jugadores de San Lorenzo en el campeonato. Sin ningún tipo de duda. Para mí el primero es Torrico. Porque fue figura siempre. Salvo en Córdoba. Fue figura siempre. No bajó nunca los siete puntos. Es Torrico. Es Centurión. Y en la Coca Zapata. Y si tuviese que meter un cuarto. Que no entra ahora todavía en el top tres. Porque jugó poco. Es Martegani. Pero Martegani en un par de partidos más. Si sigue con este nivel. Por supuesto que estará también ahí metido. Bueno. El arquero me dijo que. Él tiene ganas de seguir. Que en principio va a cumplir el contrato hasta diciembre. Entonces no sería el último clásico. Le quedarían varios más. Porque el campeonato que viene. Recuerden. Juegan 28 equipos. Y son 27 fechas. Todos contra todas. Así que le quedan cinco clásicos más. A Sebastián Torrico. Así que confiemos. Confiemos en que sí. Después ya va a tener 42 años y medio. Bueno. Habrá que ver. Hoy. Con su actualidad. Larga vida a Sebastián Torrico. Hablando de ganar clásicos. De condición de local. De visitante. Como sea. De visitante hemos ganado a alguno. Porque le ganamos a los pibes de Boca. Le ganamos dos veces a River. Pero después es una cuenta pendiente. Tremenda. Esta que tiene San Lorenzo. Fundamentalmente en condición de local. Van 11 clásicos sin poder ganar. Estamos a uno. De igualar la peor racha histórica. En toda la historia del club. Que fue entre el 54 y el 57. Cuando estuvimos 12 clásicos sin ganar. El último triunfo. Para que se dé una idea. Fue en junio de 2017. 2-1 contra River. El técnico de San Lorenzo. Diego Aguirre. Dicho sea de paso. Y para armar quilombo. El último técnico que vi. Hacer jugar algo. A San Lorenzo Almagro. Más allá después de cómo terminó. Hacer jugar. Todos jugaron algo. Más o menos algo. El único técnico que lo hizo jugar bien de verdad. Que me da ganas de levantarme en la platea y aplaudir. Bueno. Esa sensación no la volví a tener desde que se fue este muchacho. Ustedes me en los comentarios. Como siempre les digo. Bueno. Ese último triunfo contra River. Con goles de Paulo Díaz. Miren lo que pasó ya con Paulo Díaz. Lo vendimos. No pagamos. Se fue a River. Ya no vacunó. Y Nicolás Blandi. Hay algunos. ¿Quiénes fueron titulares esa tarde? Fue titular Gabriel Rojas. Que va a repetir. Fue titular Ezequiel Ceruti. Fue titular Ortigosa. Que va a estar en el banco. Y fue titular Nicolás Blandi. Que va a estar en el banco. Le tengo una fe. Que ciega a Blandi. Para el partido contra Huracán. Aparte serviría para acomodar un poquito. ¿No? Esto de que se jacta. No. Hace siete partidos que no nos ganan. Bueno. Muchachos. La historia es alevosa. La diferencia entre nosotros contra Huracán. Les hice el video en la semana. Se enojaron. Los hinchas del globo. Pero bueno. Cada uno de su lado defiende lo suyo. Y por supuesto. Bueno. Vamos a ir ahora. Voy viendo a ver qué me falta. Les conté lo de Donati. Les conté lo de Torrico. Les conté lo de la fe que se tiene el entrenador. Vamos a hacer el exorcismo de Ubita Fernández. Las brujas no existen. Pero que las hay, las hay. Y hay montones de ejemplos. En San Lorenzo de Almagro. Saben la cantidad de cosas que se hicieron en los últimos 10, 12 años. De abdo para acá. De abdo para acá. Estuvo el brujo que mandó a quemar un sillón. Un sillón rojo que lo tuvieron que sacar ahí al playón. Y lo prendieron fuego porque traía malas energías. El año que nos terminamos salvando del descenso. Igual. El sillón no sé cuánto aportaba. El sillón pero bueno. La cosa que el brujo entró y dijo. No. Se paró y dijo. No, 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 no. No qué. No. Este sillón no va más. ¿Cómo no va más? Hay que sacarlo. Hay que prenderlo fuego. Ni siquiera tiraba la basura. Bueno. Lo hizo unos rezos. Lo prendió fuego. 2012 estamos hablando. En 2012 también estaba el Colorado Romero. Colorado Romero muy creciente en estas cuestiones. Pero digo. Haciendo sal y prendiendo fuego ahí también en el área de San Lorenzo. El día del partido con Newell del 3 a 2. El día de San Martín de San Juan. Así que el aporte también. Y el saludo al Colo Romero. Después hubo más. En pandemia. En pandemia. Yo no revino nunca. Algunos nombres no. En el Colo Romero sí porque. Bueno. En pandemia hubo un dirigente de San Lorenzo que contrató un brujo a distancia. Pero hubo un brujo. De verdad. De verdad. Que hacía trabajos a distancia. Entonces estaba en La Rioja. ¿Dónde estaba el brujo? Y con los rezos. El equipo empezó a levantar. Pasa que al brujo no sé si le pagaban. Me parece que le pagaban los fines de semana. Porque San Lorenzo ganaba los fines de semana. Fue la racha esa que pegó de 3-4 triunfos seguidos. Lo que pasa es que entre semana perdía con todo el mundo. Entre semana se quedaba fuera de Copa Argentina. De Copa Libertadores. De Copa Sudamericana. Perdía con Guachipato de local. Bueno. Pero los fines de semana. Una maravilla. Le habíamos ganado a River. Bueno. Nada. No sé qué pasó con el brujo. Me parece que después del último partido de Above al brujo. Ojalá la hayan terminado de pagar todo al brujo. Porque esas cosas. Si vos te embarcás después tenés que terminarla. Bueno. Esa fue la última. La última por lo menos de la que tengo conocimiento. El brujo que laburó a distancia en pandemia. Bueno. Cuestión de fe. Vamos con el exorcismo de Ubita Fernández. Les aclaro de vuelta. Esto es joda. Y si funciona. Si funciona por la energía que tiramos todos. Bienvenido sea. Son unos rezos en modo de verso. Vamos. Hace mucho no lo hacemos. Mas lo vamos a intentar. Querido Ubita Fernández. Te vamos a exorcizar. Sobra huevo y sacrificio. Y ganas de festejar. Pero si tenemos un penal. No la vayas a agarrar. En la cancha una manzana. Perdidita va a quedar. No lo dudes un segundo. Manducala sin pensar. Te bancamos el respeto. Y las ganas de triunfar. Se termina la sequía. Con los nietos de Huracán. Bueno. Hemos terminado el video de hoy. Espero sus comentarios. Recuerden. Que se van. Cinco pares de libros de Pablín Calvo. Que los van a super disfrutar. El que los gane. Puede tener ganas de leer los celos. Por ahí dice. A mi viejo le encantaría esto. Participan igual. Lo importante es que se valore esto. Porque es un. Bueno. Como los tesoros de los basómetros. Bueno. Son tesoros. Así que de nuevo. Gracias a Sergio. Y un abrazo a toda la familia de Pablín. Aguante San Lorenzo. Y vamos con todo mañana.